Alma Cero causó polémica al enviar un mensaje a quienes la compararon con Geraldine Bazán, pues fue muy contundente al señalar yo no imito a nadie. A finales de febrero, a través de redes sociales, Alma Cero abrió su corazón para sus fans y reveló algunos detalles de sus relaciones con Edwin Luna y Carlos Espejel. Con la intención de poner fin a los rumores, la actriz explicó lo que hubo detrás de sus polémicas rupturas, ya que en ambos casos se habló de infidelidades. Sin embargo, Alma Cero jamás imaginó que sus declaraciones harían que los medios la compararan con Geraldine Bazán, quien a través de un vídeo publicado en YouTube contó los escabrosos detalles de lo que hubo. Detrás de su divorcio de Gabriel Soto, cansada de la polémica, la exnovia de Carlos Espejel compartió con sus seguidores, que expresó su sentir respecto a sus exparejas para desahogarse y no para imitar a Geraldine, de quien asegura que tuvo sus propias razones para despejar las dudas sobre su separación. Además de resaltar que respeta a la exesposa de Gabriel Soto, Alma Cero señaló que no quiere ser involucrada con temas referentes a otras personalidades del espectáculo, pues ella solo dará la cara por sus propias acciones. Asimismo, detalló que se limitó a resolver las dudas de sus fans para callar rumores pues no da entrevistas a los medios, ya que tergiversan las declaraciones para generar controversia. Yo hablé de algo, ahí estuvo el en vivo, para ustedes que son mis seguidores, a los medios no les doy entrevistas y no por mala onda, sino porque ellos ponen lo que se les da la gana. Además, Alma Cero fue muy clara al detallar que, como figura pública, es imposible darle gusto a los medios. A los medios no les das gusto con nada, que porque si sales está mal, que si no sales está mal, que si por qué publicas. En tus redes sociales un desahogo que yo tenía con mis fans y seguidores, que a los medios no les gustó. A continuación te dejamos el vídeo completo de sus declaraciones con información de notas exclusivas, de primera mano y la neta noticias foto, instagram, arroba alma barra baja cero, arroba Geraldine Bassan. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.